hola bienvenidos a crafty parties and more aquí vas encontrar manualidades recetas de cocina y consejos para tu jardín y más el día de hoy vamos a reciclar unos tubos de papel de baño para crear una manualidad los invito a que se queden a ver el paso a paso y pasemos con los materiales vamos a necesitar rollos de papel de baño tijeras lápiz yo voy a usar este tipo de lucecitas pintura blanca acrílica un pincel pistola de silicón y bastantitos repuestos de silicón primeramente voy a tomar los rollitos de cartón y vamos a cortar para que no nos queden los dos del mismo tamaño vamos a cortar uno más o menos por aquí aquí tiene una marquita ya el cartón entonces voy a tomar las tijeras y voy a recortar hasta ahí y esto lo que quiero yo hacer que queden las dos de diferente tamaño ahora vamos a tomar el lápiz y en la base de aquí del cartón voy a empezar a dibujar ustedes se imaginan como si estuviera chorreando la vela y van a dibujar todo alrededor unas unas partes van a quedar más que otras y así nos tiene que quedar ya están los dos dibujados ahora el pedacito que corte de éste lo voy a cortar a la mitad de nuevo vamos a costarle aquí ahora tomo uno un arito voy a doblar aquí en una esquina voy a presionar para que quede una pequeña pestaña aquí voy a hacer lo mismo del otro lado aquí ya tenemos ésta aquí aquí doblo también y ya quedó esto es con el propósito de ponerlo dentro de aquí lo vamos a pegar con el silicón pero primeramente tenemos que marcar en donde vamos a necesitar para que éste quede y no se nos suma porque si notan no es del mismo tamaño es un poco más pequeño entonces necesito ver yo hasta donde quiero que quede un poquito más allí y aquí voy a pegar con la pistola de silicón voy a poner silicón para pegar el cartón dentro de aquí miren así ya no la saqué ha sido como quedó la medida no la moví y aquí estoy agregando yo el silicón para que quede allí pegadita y a la hora de que yo meta la lucecita allí quede y no se me mueva vamos a dejar que seque y en este es más fácil porque es la pequeñita de este lado también voy a poner un poquito para que no se baje del otro lado también vamos a ponerle un poco y así quedó ya está voy a hacer lo mismo con esta otra de acá tomo el pedacito lo doblo y también se lo voy a pegar de esa forma a la hora que yo meta la lucecita ahí va a quedar no se va a sumir ahora sí ya quedaron las dos ahora vamos a tomar la pistola de silicón y voy a ir por todo el contorno donde dibujé con el lápiz voy a empezar a rellenar primeramente voy a hacer primero las ondas todo el espacio que tengo aquí primero ya después vamos a rellenar vamos a hacer primero el contorno aquí con mucho cuidado van dándole vuelta y aquí si van a necesitar varios tubitos de silicón tengan varios aquí a la mano vamos a ir haciendo esto todo hasta cubrir todo el contorno primeramente ya teniendo todo el contorno alrededor ahora sí voy a tomar el silicón y voy a ir rellenando aquí todos los espacios que tengo aquí yo cerca que suba un poquito en la parte de al de al principio de aquí van a hacer de esta forma tiritas así solamente seguían dentro de donde marcaron ustedes y voy a hacer todo esto así hasta terminar del otro lado ya he hecho eso ahora lo volteamos hacia este lado y aquí en la orillita voy a pasar una línea también porque recuerden que el cartón es más grande que la lucecita que vamos a ponerle aquí entonces necesito cubrir vamos a poner un poquito también en la parte de adentro solo para que se cubra el cartón un poco y a la hora de pintarlo también quede ese pedacito extra allí en la parte de adentro vamos a dejar secar y voy a hacer lo mismo con el otro ya seco van a revisar que todas las orificios que donde pusieron ustedes el silicón quedó bien pegadito bien selladito y ahora con la pintura vamos a pintarlo aquí voy a poner una poca de pintura voy a mojar el pincel en agua para que no me quede la pintura tan pesada muchas veces viene un poquito espesa la pintura entonces hay que ponerle un poquito de agua para empezar a trabajar con la pintura vamos a empezar a pintar primeramente donde esté el silicón y después vamos a pintar el cartón hacia abajo aquí sí tienen que asegurarse de que todo quede bien cubierto tanto el cartón como el silicón vamos a ir pintando todo alrededor hasta tener todo bien cubierto quiero decirles aquí que a la hora de pintar vamos solamente a pintar hacia una dirección ya sea hacia abajo o hacia arriba no vamos a pintar hacia los lados porque no queremos que nos quede la pintura que se vea la pintura rara solamente así hacia abajo o hacia arriba y vamos a pintar a tantas veces sea necesario para cubrir todos estos pedacitos que quedan aquí le vamos a dar primero una mano y si necesita otra volvemos a pasarla ya que esté seca hasta que quede bien cubierta toda también las pinté un poco por dentro y las vamos a dejar secar ya secaron ya le di otra mano más para que quedara bien cubierto el silicón y ya quedé satisfecha con la pintura como quedó ahora aquí tengo yo una charola para ponerlas aquí aquí las voy a colocar como les digo si ustedes gustan hacer el arreglo de poner mucho más más una pueden poner mucho más grande aquí yo voy a tomar este decoración de brujita un zapatito de brujita y aquí se lo voy a poner también voy a colocar las lucecitas dentro y así es como nos queda este sencillísimo y económico proyecto si les gustó este proyecto todo lo que tienen que hacer es darme su like gracias por compartir mis vídeos gracias por ver también los comerciales los invito a que se suscriban si no están suscritos que lo hagan también que me sigan en facebook como Crafty Patties & More y en instagram como Crafty Patties les doy las gracias que tengan un bonito y feliz día y nos vemos en el próximo vídeo y ya saben reciclando podemos darle otro uso a esas cosas y crear nuevas manualidades y de esa forma contribuimos al planeta bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!